¡José! 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 Ahí está el aplauso para ti, Mon. Ven para acá, Mon, mi vida. ¡José! 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 Ay, ay, ay. Mira, yo no soy juez. Yo no soy juez, pero yo vi muy buena vibra ahí arriba en el escenario, en el momento que empezaste allá, pero vamos a escuchar a los jueces que piensan... Es de Durango, Esmón. Vimos el comentario de ella, que se sintió frustrada, que se sintió con coraje, pero bueno, aquí viene ella a demostrar lo que está aprendiendo y empiezo contigo, Horacio Villalobos. A ver, durante la semana, porque no estoy ajeno a las redes sociales ni a los programas, vi cómo convocaste en un ejercicio de democracia una votación para sacarme. ¿Qué pretendías? Así es, solamente no se me hizo... La verdad, expresé lo que sentía en ese momento con mis compañeros, porque si no es con ellos, ¿con quién? Pero hace una votación, es decir, ¿por qué no hablaste con el productor? Creo que tenemos bastantes cámaras y eso también es bastante poderoso, la gente que nos ve. Ok, mira, ¿qué hubiera pasado, querida, si me sacan? A la siguiente semana, tú harías otra votación ahora para sacar al director de la academia, porque a lo mejor no te parece cómo lo maneja. No, él es muy lindo. Déjame hablar. Y a la siguiente semana harías otra votación para hacerte dueña de TV Azteca, ¿verdad? ¿Qué crees? Las cosas no funcionan así. Tú imagínate un artista, ¿de qué tiene que estar hecho para aguantar las críticas? A la primera, cuando el público no te guste, ¿qué? ¿Le vas a pedir qué? ¿Que se vayan de la sala pero que no cobren el importe del boleto o qué? ¿Qué vas a hacer? Es decir, ¿te manejas de esta manera? ¿Cómo quieres quedar en la memoria de este reality? ¿Como una mujer que canta y entrega el alma y que tiene una piel gruesa? ¿O como una persona que genera conflictos? Te pregunto. Yo vengo a aprender, a crecer, al igual que mis compañeros. Esa no es la actitud. Y yo no me creo superior a ellos por sobre ninguna situación. Y creo que así me hicieron ver. Tus hechos demuestran exactamente lo contrario. Simplemente no estoy de acuerdo con que se nos califique de esa manera y no más objetiva. Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa. Uno no puede estar de acuerdo con lo que opinen los críticos, pero al final de cuentas es la opinión de gente. La diferencia entre tú y yo es que a mí me contrataron y tú hiciste casting. Gracias. Juez de Hierro, López Gavito, tu comentario, tu crítica, la interpretación o lo que quieras agregar. ¡Qué difícil situación, te voy a decir por qué! Si lo que hiciste hace un momento pudiera respaldar tus palabras, aún y así estarías equivocado. Pero cuando lo que hiciste en materia de interpretación vocal y de baile y todo, deja todavía cosas que desear, Monse, es indefendible. Acuérdate de algo que es muy importante. Nosotros podemos ser dueños de nuestras palabras y también podemos ser esclavos de ellas. Entonces, tienes que ganarte el respeto de la gente, no convocando este tipo de juegos y de teatros que ofenden. Y quiero decirte algo, en este panel somos muy solidarios, especialmente con Horacio y con Edith y con Edwin. Entonces, yo descalifico lo que hiciste en la semana y también descalifico lo que hiciste el día de hoy. Edith Márquez, tu opinión, tu crítica. Gracias, Adalmón. Me parece lamentable, de verdad, la actitud que tomaste durante la semana. Ojalá y hubieras puesto esta misma entrega y este mismo empeño y esta misma energía e intensidad para sacar a un juez de la academia que lo único que hace es tener un nombre y tener una carrera con unas tablas y con una experiencia que todos ustedes no tienen. Primero que nada. Segunda, aquí estamos para sumar. Y tercera, ojalá, te repito, hubieras puesto toda esta energía para ver un besos de ceniza como estaríamos acostumbrados a escuchar en Timiriche. Y no fue así. Edwin. Bueno, la verdad es que tienen mucho para llegar lejos. El detalle es ese, que si hay una cosa que no podemos ni comprar, ni exigir, ni pedir prestados, el respeto. Y eso te lo tienes que ganar. Y la forma de ganártelo aquí es haciendo lo que sabes hacer bien. Pero como lo has hecho de otra manera, qué coraje, qué impotencia para todos tus compañeros que se la rifan semana tras semana para poder llegar lejos con el talento que tienen. Y tú te estás haciendo famosa por un detallito que pasó, que es criticar, no nada más Horacio, lo tomamos como que nos criticaste a los cuatro. Te voy a decir, ¿por qué? Porque lamentablemente, afortunadamente, yo fui quien te dijo que no te gustaban las críticas. Y efectivamente, lo demostraste que estaba en lo correcto. Yo los respeto mucho, ustedes cuatro. Realmente son autoridad y yo vengo aquí a aprender, a crecer, sobre todo a aprender de mis maestros. A ver, una cosa. Y no soy egocéntrica y no soy más que nadie, ni menos que nadie. Solo exijo un poquito de respeto. Yo a usted lo respeto muchísimo, señora, todos. ¿Algo querías agregar, Horacio? No, nada más que espero que tu comportamiento cambie porque a final de cuentas nos lo vas a agradecer. Y otra cosa, sacaste contexto lo que dijimos de los cantantes de bar, generalizando, lo cual no es verdad. Hablamos de tu caso y de los vicios que puede tener cualquier profesional de cualquier rama y eso no es derecho. Yo doy mi cara siempre y soy frontal. Quizás ese es mi defecto, pero por eso soy Horacio Villalobos.